La Universidad es esencialmente un espacio para el debate, para la polémica. Para la civilizada, para la deliberación argumentada en torno a los temas, los problemas que resultan más apremiantes para una sociedad. Sin el debate, esa condición de verdad adquiere la naturaleza de absoluto y nada más ajeno a la universidad que los absolutos. La construcción de la cultura política se expresa de muy diversas maneras. Quizá por las condiciones propias de una democracia restrictiva y de una cultura de la participación un tanto incipiente en nuestros medios, nosotros hemos fundamentalmente privilegiado una forma de relación con la política pública. El caso patente que en parte ha convocado este tipo de reflexiones, enhorabuena, a propósito de la expedición de las resoluciones 54, 43 y 69, 66, nos pone de presente una relación con esa que sería una política de gobierno. A propósito entonces de la formulación de esta resolución, en la Facultad de Educación empezamos a desarrollar algunas reuniones. En esta reunión planteamos algunos acuerdos generales, entre ellos que se iban a desarrollar procesos de socialización y debate al interior de cada uno de los proyectos curriculares. Y decidimos también desarrollar unas agendas de trabajo que se dieran al interior de las reuniones tradicionales, o de las reuniones comunes que se hacen en la facultad los martes en la mañana. Voy a entrar a hacer un recuento de lo que fue la discusión en el foro que se realizó de la facultad. La primera intervención, que fue la intervención del profesor Álvarez, con respecto a la resolución 54, 43, él planteaba que en esta resolución se cuestionaba la pertinencia de algunos programas y se ponía en peligro la profesión docente. La segunda intervención fue la intervención que hizo el profesor Francisco Reyes, él plantea que en la constitución del 91 queda, abro comillas, dudosa la concepción de educación como derecho fundamental, pues está imbuida en las lógicas del mercado y en el juego de las competencias. Nosotros estuvimos en algo que se llamó Preforo. Voy a decir qué temas se trataron. Uno. Autonomía. Dos. Siempre respondemos a algo que nos preguntan o algo que sacan o algo que presentan. Es decir, tenemos el espíritu contestatal. Tres. Se habló de la teoría de los derechos. El otro tema que se tocó fue el proceso permanente de modificación de las normas y el proceso de respuesta. Tiene mucho que ver con lo que hemos ya mencionado. Y se habló también de la corresponsabilidad en nuestra formación. Estas resoluciones terminan siendo un pretexto para poder retomar algunos asuntos que afectan directamente a la formación de licenciados en artes en los diferentes campos de las artes en el país. Obviamente, estas resoluciones también son un indicio de lo que más adelante puede pasar con las políticas educativas, sobre todo en el ámbito de la educación básica y media. Nosotros abordamos esta discusión desde un campo que hemos propuesto y que estamos debatiendo, que es la cuestión docente. Es decir, la cuestión docente como una mirada integral a todo el tema educativo, a partir de reflexionar sobre la condición del ejercicio de la docencia, de la formación y la profesión docente, pero incluyendo todos los aspectos que normalmente se miran desligados. Pero mucho más allá de todo esto, esa mirada integral nos interesa es recabar en el núcleo del trabajo docente como una tarea política de una magnitud y un orden nacional preeminente. Para terminar, nosotros creemos que esa discusión entonces debe tener que llegar a un tercer punto. Es lo siguiente, nosotros tenemos que dar una discusión y un debate muy amplio hacia la construcción de un sistema nacional de formación docente. Hay políticas de formación docente fragmentarias dispersas, pero que parten precisamente de no considerar el tema docente como central y la formación docente como central en la perspectiva, tanto de cuestión docente como mucho menos, por supuesto, desde una perspectiva de un proyecto nacional montado o organizado sobre una idea de la educación pública como un derecho fundamental. Gracias. Gracias.